Música Le queda la Ralde, no pasa peligro, juega la Ralde, el taco lo tiene Herrera, tapo Perafán, tapo Perafán, por Perafán, esto sigue 0-0 Qué jugada, si terminaba adentro, era uno de los goles del campeonato, porque la monopolizó durante más de dos minutos Fuera López para Gran, a ver qué hace Kuki, va para adentro, la metieron sobre el sector derecho buscando a Ruiz Gómez, centro para Cáceres, el flaco Perafán, el flaco Perafán salvando a Quilmes Fue una gran respuesta de Perafán Este Sarreguín la pide Messi Nitti, pelota para Messi Nitti, define Messi Nitti, Messi Nitti, Messi Nitti, tapo Perafán, tapo Perafán al corner Cara, cara, con un Perafán que achicó bien, no solo el ángulo de disparo adelantándose, sino después mandándole al tiro de esquina Viene con la pelota Ortega, Ortega para Núñez Núñez mirá lo que hizo, Molina, sí, 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 Molina, oh no, cómo vas a desaprovechar eso Pone toda la carne del asador, si hay, para ir a buscar al menos un empate Viene Romero, avanza Mitre, Romero con la pelota, Romero le pegó, tapo Perafán, en dos tiempos se queda el número uno de Quilmes con la pelota El área para meterse pardo, viene Kuki Márquez, señores Perafán, Perafán Y algo más que vamos a tener, que lo encontró justo, justo el pecho de Perafán Viene área, centro que va para la gracia, nadie, no era tan malo el centro, me pareció a mí, la tiene corda, le da el arco, corda Mirá vos, cómo me boreaba, la pelotita, bien por el flaco Perafán Bien por Carruega, saca ahí la pelota, le puede pegar, prefiere jugar Pinedo Al costado, el remate, a las manos de Perafán Le va a dar a Reguín con derecha, no va, Oyola con zurda, Müller Messi ni se lo perdió, cabezazo, y Perafán Perafán, extraordinario el ahorquero, aunque estaba todo invalidado Lo tuvo Müller, esa sí valía Increíble la pelota que perdió, viene Müller con este centro Al punto penal va Melillo, Melillo que la aguanta con el pecho, chilena de Melillo Perafán, se viene, ha tenido este segundo tiempo que el primero Sin dudas, Endrisi, el centro de Endrisi, atento Perafán Gran habitación de Perafán, quiere Enzo Díaz, quiere la pelota en sala, quiere las pruebas también Atención, Ruiz Gómez, a ver, centro al área, llega para buscar Perafán Arriba el flaco, pasó Hernán Grana, el centro del lateral es bueno Perafán arriba Está López, no falta Pellerano, viene el centro, a las manos de Perafán Qué jugada bien elaborado Rodríguez va como punta ahora y quiere por adentro Molina, centro para Molina El flaco Perafán, atento el arquero de Quilmes El flaco con las manos, la metió para Coleman, la hizo bien para Pavone Vendrá el centro de Jonathan Farías, lo sigo Fritzler, pelota de Farías, sale Perafán A las manos del arquero firme en dos tiempos Bueno, tal que no puede, sale jugando la Quilmes, Alias, lindo centro de área, muy bien Arriba el flaco Perafán Militello, otra Besosa, la apertura para Jordán, viene Jordán, apunta al área, el centro de Jordán Va pasado, muy bien Perafán, seguro el uno, se queda con la pelota Sigue lejos, Montero, pasó Montero, le queda Denning, girando el 9 La maniobra de Denning, Blando fue al área, centro que llega para Blando, Perafán Tienen dos cambios más, Raúl, en Quilmes Los últimos dos, en Quilmes Pelota larga de Germán Díaz, a las manos de Perafán A Italia, por eso digo, llegando recién ahora a nuestro fútbol de primera Bettini, Bettini en el área, evangelista que no pudo sacarla, domina Perafán Súpera, junta fresca, pierde, se pone bien Perafán Eso es, no lo dejan sacar Por detrás pasa Pui de Livol, sigue Tapia, centro contra el área de Tapia Se quedó Rosales a la mano de Perafán Bueno, viene Enzo Díaz, centro pasado, viene el flaco Perafán Arriba, muy bien el flaco Adelante Militello, la cruza Celi, con los puntos evangelistas Salido arquero, muy bien Perafán Contra el ataque, ¿no? Correcto Pelota que no podía Núñez, si le queda por ahí a Germán Díaz Centro contra el área, viene para Claudio Díaz Atento al arquero Perafán, el ex emitre Para quedarse con la pelota, el número uno, Cervicero Se caía el tanque Hizo utilizar el cuerpo del defensor, el defensor se corrió, está claro Evangelista, rebote Viene Perafán Vamos sacando el flaco, se lo llevó puesto Márquez Quiere Graciane Este es Arias, el zurdo la levantó Perafán Y este es Molina, la levantó Molina, viene Watson El flaco, pero acá Mirá vos Pelotazo largo del capitán A buscar la vápor allí Rosales A las manos de Perafán Corda, Corda Para el 10 Rodríguez para Corda Mirá vos De casualidad la agarró Perafán Qué lindo recorte para afuera Ahora para adentro Oyola que se perfila Sacó el centro a las manos de Perafán Este es Droco Vuelve a empezar con su arquero, con Perafán Quilmes Juega con su arquero, con Martín Perafán Abierto lo tiene Evangelista Aquí está Machado Machado Primero y de Perafán arriba Va sacando el envío Perafán La bajó muy bien Como decían alguna vez Desconfía hasta de los tuyos Por algún error Perafán González La bajó muy bien con el pecho Por eso terminó elevando su remate Pero es una vía, Jaúl Elegida por Mitre Ya intentó Serica Pugui de Libol Ahora Daniel González Digo, el remate me da distancia Sale jugando Perafán Intentando adelantar un poco las líneas de Quilmes Largo pelotazo para Ortega Saludos a toda la gente de Soldati Vamos Lila Carajo Dice Camilo Cuervo Canario Claro, porque la gente de Sacachispas Está Y por supuesto Muy prendida Salerno 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 Perafán Que venga la jugada del gol ya Justo con la mastica Claro Aquí está González Tevez Toca atrás para Perafán Perafán jugó para Núñez Perafán jugó para Núñez